Música 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 Joel, Joan Joel, Joan Este, este How would you Scream if you were About to die Es que, es que Los directorios somos un poco sosos Algo así o un Correcto Creo que eso me haría morir El grito en sí Joel, Joan ¿Dónde? Aquí ¿Qué fobia tienes que te carcome Por dentro? Yo tengo fobia a la gente Que lleva tatuajes en la cara Vale, si es una cruz Menos los maoris Es lo único que tolero Porque considero que culturalmente Funciona Está bien, pero en Barcelona hay dos personas en concreto Que viven en el mismo barrio Además, que puedes encontrarte los juntos Yo pensaba que era uno Que paseaba mucho, pero son dos Que llevan toda la cara cubierta Como Lizard Man, ¿sabes? ¿Cuál es tu fobia? A mi hay una cosa que me da muchísima realidad Que es cuando alguien levanta una pegatina Y no se acaba de despegar Entonces estás como estirando, estirando, estirando Y hasta que no ha salido del todo Eso me da mucha cosa Joel, Joan Joel, Joan Este está dicho Joel, Joan La peor manera de morir According to you Para mi, la peor manera de morir Para mi, que muchas veces tengo ese sueño Y me despierto sudado Acushma Es caerme en un agujero En el suelo Y quedarme, porque el agujero es muy estrecho Quedarme, que hay un momento en que ya por la estrechez del agujero No puedo seguir cayendo por el agujero Y me quedo como completamente pegado ahí Atascado En un agujero A mucha profundidad Y sin poder moverme Y ahí quedarme ya para siempre, ¿no? Esa es una pesadilla que tengo Creo que es una de las peores maneras de morir Más, más, más Joel, Joan ¿Puedes jugar? ¿Un poquito más? Joel Joan Me falta... ¿Ha salido el riff? ¿Tu línea favorita en una película horror? ¿Tu vi? Sayonara, baby